... Tiene la palabra el diputado Alfredo Cornejo. Muchas gracias, señor Presidente. Hace escasos días, escuchamos al Presidente Alberto Fernández hacer un discurso de inicio de gestión ante la Asamblea Legislativa que en gran parte nos entusiasmó. Hizo una convocatoria a la Unidad Nacional a romper la grieta, a terminar con la grieta. Cito a Alfonsín, a nuestro líder, en tres oportunidades. Cito a Sarmiento, citó a Alberti, viniendo de un peronista, es realmente para entusiasmarse que vamos hacia un proceso de unidad nacional y de unidad de los argentinos como necesitamos. Desde mi lugar, desde mi representación en Mendoza, desde mi reciente pasado como funcionario público, desde el lugar de Presidente del Radicalismo y de este Diputado de la Nación, anhelo fervientemente la unidad de los argentinos. Y entiendo que desde la actividad política, desde aquí, desde la que abrevamos muchos de los que estamos aquí presentes, debemos aislar a los fanáticos de uno y el otro lado de la grieta para realmente encaminarnos hacia un proceso de unidad nacional. Pero dicho esto, y visto lo que pasa con este proyecto y el ingreso de este proyecto, no esperaba que después de ese discurso, el Presidente Alberto Fernández se animara a un proyecto de este tipo. Lo concreto del proyecto lo han dicho los informes técnicos. Sin eufemismos, porque la deliberación pública debe ser transparente, honesta intelectualmente, directa, para que este lugar sea la caja de resonancia de la democracia y para que tenga legitimidad entre los ciudadanos, vamos con la verdad a hablarle a los argentinos. En lo concreto, es un aumento fuerte de impuestos contra el sector productivo argentino y contra la clase media. La clase media que lamentablemente nuestro gobierno sufrió un ajuste, pero ahora insisten con castigar a la clase media. Un segundo punto es la baja del gasto público por vía de un congelamiento de las jubilaciones. Le dan vueltas con palabras y palabras, pero es lisa y llanamente un congelamiento de los distintos regímenes jubilatorios. Se escucha por ahí que han eximido a los docentes y a los científicos. Debo decirles también que se escucha por ahí que han eximido a otros regímenes como los de los jueces también. Y en tercer lugar, es una extraordinaria delegación de facultades de este Congreso al Poder Ejecutivo. Once delegaciones de facultades, algunas sin plazo, algunas con plazos cortos de 180 días, algunas de un año, algunas de cinco años, pero varias sin ni siquiera plazo de finalización. Es decir, piden facultades, sinteticemos algunas de las más importantes, que prueban que no necesitan esas facultades extraordinarias. Piden facultades para negociar la deuda cuando ya claramente están facultados para hacerlo por la ley de administración financiera. Pero la corrección, la modificación que les hace, permite que puedan negociar en condiciones perjudiciales para la Argentina y no ser demandados penalmente. Vaya facultad que le estamos dando al nuevo Ministro de Economía de la Argentina. Piden facultades para renegociar tarifas cuando ya existen mecanismos corrientes que permiten hacerlo, llevarlo a la práctica. Y piden facultades para incorporar nuevos supuestos como base para pagar un impuestazo que se le llama rimbombantemente país cuando nuestra Constitución claramente prohíbe esa delegación. Es decir, uno ve este proyecto ve los fundamentos. Al leerlo, pareciera que en este país hubieran nacido en estos últimos cuatro años los problemas de la Argentina. La pobreza, celebro que el diputado preopinante haya hecho mención en que se la dejó en 30. Y que el nuevo gobierno, además, en los fundamentos, viene a refundar la Argentina. Vale recordar que los objetivos concretos, concretos, los objetivos, los números y los registros públicos oficiales nos muestran que el PBI argentino y el PBI per cápita está estancado y su distribución per cápita está en baja desde el 2010, no desde el 2015 en adelante. Hace muchos años que no crece la Argentina y su economía. Indicadores objetivos, con lo cual, este es un problema no solo del gobierno que acaba de terminar del presidente Macri, sino también de los gobiernos sucesivos anteriores como origen de ese problema. Acá no hay ni tierra arrasada ni tampoco hay, y lo digo desde la coalición, cambiemos, tampoco estamos preparados para empezar, hemos dejado el gobierno y hemos dejado las bases para empezar a crecer. Ni lo uno ni lo otro. No tenemos ningún derecho, ningún derecho los dirigentes de este país y mucho menos el Poder Ejecutivo para atribuirse ese carácter fundacional. Desde el radicalismo, desde este partido que históricamente custodió las instituciones y las libertades cívicas y la defensa de la democracia y que cree en los grandes acuerdos como forma de sacar a mucha gente de la pobreza, pero que cree que la pobreza se soluciona con un país en crecimiento, no quitándoles a unos para regalarles a otros con equidad a cada cual por lo que produce y por lo que genera. Esos acuerdos son indispensables y desde el radicalismo... Diputado, vaya cerrando, por favor. Desde el radicalismo queremos rechazar este proyecto, queremos rechazar este proyecto y anunciamos nuestro voto en contra porque es violatorio de la división de poderes y del sistema constitucional argentino. Muchas gracias. Gracias, diputado.